Saiyans, imaginad que estáis jugando al Shinoverse 2, que habéis comprado el DLC número 12 y que queréis tener el Hakai, la habilidad más destructiva que hemos visto, al señor Bills y a Toppo, dios de la destrucción, pues hoy en este vídeo os voy a enseñar la habilidad Hakai y cómo se consigue. Además que os voy a enseñar, por lo que me habéis comentado vosotros, a utilizar dicha habilidad. ¿Qué os parece si empezamos con el vídeo? Mi nombre es Marc y bienvenidos a Dragon Ball Shinoverse 2. Vamos a cambiar un poquito, me voy a poner los cascos, no voy a cortar en este vídeo, no voy a cortar, sinceramente, me voy a poner los cascos y vamos a darle caña al Dragon Ball Shinoverse 2. Os quiero enseñar, bueno, habréis visto en vídeos anteriores, si no lo veréis en un futuro, a cómo conseguir la ropa del padre de Goku, ¿no? De la familia de Goku, por así decirlo. Pero hoy vamos a enseñaros la habilidad Hakai, una habilidad que realmente es increíble. Fisión destructora. Genera una ráfaga aquí de energía Hakai, irá lentamente tras el rival y explotará al impactar o tras un breve tiempo. Pulsa el otro comando para provocar una ráfaga imparable. Esta habilidad, fisión, ¿dónde la podemos encontrar? Pues bueno, lo primero y principal e indispensable es comprar el DLC 12 de Dragon Ball Shinoverse 2. Si no compramos el DLC 12, esta habilidad no la vamos a poder conseguir. Segundo, ¿qué misión secundaria tenemos que hacer para obtener esta habilidad? La misión más difícil de todo Dragon Ball Shinoverse 2, la 146, Ruta Terrenal de los Cenos. Esta misión la veréis en el canal, si es que no la habéis visto ya, porque estoy grabando los vídeos por separado, pero esta misión te puede dar destello del trueno, fisión destructora y los diseños, ¿vale? Además, podéis conseguir la ropa de Goku, que ya lo enseñaré en un vídeo. Recomendaciones para ganar la habilidad. La habilidad te la lanzan, te la da la misión por porcentaje y probabilidad. Es decir, yo lo que hago siempre es tirar definitivos e intentar eliminar a los enemigos con definitivos, ¿vale? Creo que eso es lo mejor y lo más recomendable. Ahora bien, voy a enseñaros esta habilidad, porque promete ser esta habilidad apasionante. Hay varias formas de utilizarla. Nosotros vamos a enseñaros la forma que me habéis comentado vosotros, que creo que es la más efectiva, ¿no? Por así decirlo. Nos vamos a ir al mapa del torneo de poder y tengo que decir que esta habilidad Hakai es brutal. ¡Es brutal! Eso sí, pensaba que iba a ser más chetada, pero si de un Hakai eliminamos a un enemigo, no tiene muchísima gracia, ¿no? Entonces tenemos que ir con pies de plomo. Tenemos que ir despacito para esta habilidad. Tenemos que ir bastante despacito. Bien, esta es la habilidad Hakai. La voy a lanzar aquí para que la veáis, ¿vale? Es una bola que va al enemigo y tenemos la posibilidad de que explote o no. Quita bastante. También tenemos la posibilidad de lanzar la habilidad Hakai al enemigo, ¿vale? Y hacerla pulsando otra vez el comando explotar, como hemos visto aquí. Me habéis dicho que lo mejor es no hacerla explotar, darle al enemigo si es que le das y que la habilidad misma vaya destrozando al enemigo. Habéis visto el arco de vida que ha quitado, ¿no? Esto ya lo dejo a vuestra disposición, pero si la explotáis antes de tiempo, como he hecho yo, le vais a quitar menos vida al enemigo. Yo voto por lanzar el Hakai sin dejarlo, pues bueno, pues explotar y así ver realmente el daño que quita esta habilidad. Esta no es la habilidad que más daño quita de todo el juego. Haremos un vídeo sobre ello, pero es el Hakai y al Hakai ya sabéis que a mucha gente le gusta, mucha gente le encanta tener el Hakai como habilidad en el videojuego. Yo lo puedo comprender, pero no es la habilidad más poderosa. Os he enseñado cómo conseguir de forma rápida, porque no quiero perder el tiempo en los vídeos. Os he enseñado, eso sí, tenéis que dar al botón de like y este vídeo tiene que superar los 1000 likes solo por el amor que tenéis a Dragon Ball y en exclusiva a Xenoverse. ¿Qué os parece si en combate os enseño cómo funciona la habilidad Hakai? Más que nada para que veáis el rendimiento de esta habilidad, cómo nos pueden parar los golpes y cómo pueden intentar eliminarnos, ¿no? Voy a luchar contra todo por dios de la destrucción, lo voy a hacer en el mapa del torneo de poder y voy a intentar lanzarle el Hakai para que vosotros veáis realmente lo que quita y cuál es el tiempo de respuesta de esta habilidad. A mí me ha gustado, pero me esperaba algo más. Me esperaba como Hakai, no sé, algo más, porque en la serie, no sé, lo he visto de una forma completamente diferente, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentar lanzar el Hakai a este señor Topo. Que nos pegue todo lo que quiera. Que nos pegue todo lo que quiera. Que se gaste la resistencia si quiere. No es problema nuestro. Y ahora sí que sí, vamos a transformarnos en Super Saiyan Blue, ¿vale? Vale, que nos pegue, que nos pegue, que nos pegue. Me ha hecho daño ahí, ¿eh? Mira, lanzo el Hakai. Dejamos que la bola le dé al enemigo, ¿eh? El Hakai es imparable. Bueno, ahora se lo ha parado. Pero habéis visto lo que ha quitado, ¿no? El Hakai es imparable. Es una habilidad que no se puede parar, por así decirlo. Pero bueno, es una habilidad que a mí me gusta bastante. Habéis visto cómo funciona el Hakai, ¿no? Hemos eliminado al enemigo. Crispy, gracias por seguirme en el canal de Twitch. Y yo creo que os he enseñado cómo funciona el Hakai. Y creo que funciona bastante, bastante bien. La podéis conseguir si compráis el DLC 12. Y como ya digo en todos los vídeos, podéis seguirme en el canal de Twitch que está en la descripción. Es completamente gratis. Podéis verme jugar a cualquier videojuego. Y además, además, podéis activar la campanita en este canal y seguirme para no perderos ninguna noticia de Dragon Ball. Quiero que me digáis que os ha parecido Hakai, si lo habéis probado y si os parece una buena habilidad o no. Gracias, chicos, por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura como hacéis siempre en el canal. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Science. Chao, chao. tomo y y ¡Suscríbete al canal!